El crudo derramado en los kilómetros 54 y 55 del oleoducto norperuano es recuperado gracias a la rápida gestión del equipo de PetroPerú en coordinación con la empresa internacional Lamor y las empresas locales de la zona. En mucho del petróleo que estaba en el agua, como ustedes aprecian, quedan todavía algunas manchas iridescentes, pero gran parte del producto ya ha sido sacado del agua y se encuentra en unos fast tanks o en unos tanques de almacenamiento temporal. Este corte al ducto se produjo dentro del canal de flotación, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, en una zona alejada de la comunidad nativa de Nueva Alianza. El canal de flotación del oleoducto cumplió su labor, permitió confinar el crudo e impidió que llegue al río. Una de las funciones principales de este canal es que cuando suceda una emergencia como la que hemos tenido ahora, todo el producto quede encapsulado o confinado en este canal de flotación, el cual tiene tapones a ambos lados para evitar que salga alguna quebrada y posteriormente al río y evitar la contaminación. Esto no es ninguna quebrada natural, que muchas veces cuando vienen a filmar dicen que se han contaminado las quebradas donde todo el mundo justo venía a pescar acá. Por supuesto que hay vida acuática en esta zona, pero no es porque sea una quebrada natural, sino repito, es un canal de flotación. En el punto del kilómetro 55 más 500 tenemos un avance ya del 80 al 85% de recuperación. Se han almacenado, como ustedes pueden verificar, todo el crudo que hemos recuperado, la zona a mis espaldas era totalmente manchado. Era una mancha de aproximadamente unos 4 centímetros de espesor en promedio, porque había unas zonas que eran un poco más gruesas. Todo está recuperado en cilindros, como pueden observar, y la zona a mis espaldas, que ya está prácticamente limpia. PetroPerú está cambiando y quiere mantener una permanente relación con las comunidades y las autoridades locales. Estamos contando al momento con personal obrero, que son 130 personas, de los cuales todos son aquí de la Comunidad de Nueva Alianza, y la mitad de ellos están a cargo de una empresa que se llama INMAC, es una empresa internacional argentina, y la otra mitad está con una empresa comunal que se llama Petroalianza, neta de acá de la zona de donde nos encontramos ahorita, de la Comunidad Nativa de Nueva Alianza. No se tiene en realidad una conciencia, una capacitación, una conciencia real de cuál es el efecto negativo que ellos están sufriendo. Ya lo estamos haciendo. Rechazamos la actitud irresponsable de quienes están realizando cortes en el oleoducto, con el fin de generarse beneficios individuales, dañando el ecosistema en las regiones Amazonas y Loreto. Gracias. 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 Gracias.